¡Adiós, Bridget! ¡Hola, Max! ¡Hola, Bridget! ¿Tienes plan para hoy? ¡Oh, sí! Un pedazo de plan que ni te imaginas. Un super plan. Voy a quedarme aquí a esperar a que vuelva Katie. ¡Uy, qué emocionante! Bueno, oye, no te molesto más porque yo también tengo un día muy liado. ¡Aquí tienes! ¡Hasta luego, Chloe! ¡Hasta luego, Mel! ¡Nos vemos, Cookie! ¡Chao, Gino! ¡Adiós, tígates! ¡Adiós a todos! ¡Adiós, tígates! ¡Adiós, tígates! ¡Adiós, tígates! ¡Gracias! ¡Pórtate bien, Leonardo!